Las razones más comunes por las que muchas personas piden un préstamo, en primer lugar es por solventar otras deudas. En muchas ocasiones, el dinero obtenido a través de un préstamo personal se dedica a pagar determinadas deudas que se han adquirido con el tiempo. También a la compra de vehículos. Muchos se ven en la necesidad de adquirir uno para poder movilizarse hacia su trabajo ya que queda muy lejos de casa. Otra razón es por reformas en el hogar. Los presupuestos para las remodelaciones que hacemos en casa son muchas veces bastante elevados. Además, en raras ocasiones se cumplen los presupuestos, que por regla general suelen ir aumentando a medida que evolucionan las obras. Muchas personas realizan préstamos para pagar gastos relacionados con los hijos. Muchas familias hacen uso de los préstamos personales, por ejemplo, para pagar las cuotas correspondientes al colegio de los pequeños de la familia. Por último, se encuentran las vacaciones. Existen personas que adquieren un préstamo para poder tener un merecido descanso.